Los atletas María del Rosario Espinosa, Saúl Gutiérrez, Carlos Navarro e Itzel Manjarres fueron confirmados como los representantes mexicanos en la disciplina del taekwondo que verán acción en los Juegos de Río 2016, así lo informó el Comité Olímpico Mexicano. La decisión se tomó luego de analizar las competencias de la temporada, además de la evaluación técnica que tuvo lugar en Aguascalientes en días pasados. En el selectivo, los taekwondoines elegidos superaron a todos sus rivales y quedaron fuera atletas como César Rodríguez y Abel Mendoza. A este último filtro no pudieron acceder representantes de Jalisco y el excampeón mundial Uriel Adriano, quien tuvo un complicado 2015 debido a las lesiones, quedó lejos de la zona de clasificación.